bienvenidos mis felices felinas a pizza island deluxe juegos gratis de estos de la página de steam esta es bueno editora que saca todos los juegos gratis de una de desarrolladoras no pues que son alo y chio que molan algunas molan ya habéis visto que sado runner o nora que me gustó muchísimo pues en este caso este me recuerda a tori y tori me encanta así que vamos a darle que tal vale quiero no hay en español supongo por lo que estoy viendo no veo no puedo poner por ejemplo gráfico ultra por ejemplo por ejemplo vamos a probar y le damos cañita es 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 speedrunner no gracias fui el mejor speedrunner de nora podía haberlo sido mejor no morirá el pc no os imaginais que muere el pc porque lo he puesto en ultra hola hola wow ah joder dios joder voy a bajar el volumen porque me cago en todo lo que se menea vale somos no what ah vale somos una bola de nieve no somos una vez pero no sé por qué cada vez que salto se me pone lo que va siendo la cabeza de o sea el gorro azul pero vale va aquí es muy tore eso como que se romperá no si lo piso muy a menudo ah no vale 7 o sea que hay 7 pantallas no vale hay logros que me cuentas que los demás no había que me cuentas que hay logros esto que es están desapareciendo vale vale van y hay 7 estrellas en esta zona digo yo a ver a ver a ver que guapo eh vale 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 no no ya está guapo me he quedado callao de lo concentrado que me he quedado uish 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 ya o 3 venga va que es esto de Starlys estas de coña no? todo esto hay que hacer en este mundo? estas de coña no? vale me caigo me muero vale 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 los puntos de control he dado una vuelta a lo tonto creo vale vale que puedo ver por aquí? nada ya pues si tengo que hacer bueno el juego me imagino que será conseguir todas las estrellas uff no mas ah son los atajos amigos que son los atajos no? no ostia cuido que se rompe esto si son los atajos hijo de puta cámara puta cámara puta cámara me ha tirado me ha matado no mal que hay atajos vale vale menos mal que el juego es permisivo y me esta dando me esta dando el salto da igual si me da el viento me da el salto vale a ver amigo necesito tres mas venga vamos para allá claro cuantas pantallas tiene que haber? no puede haber muchas pantallas digo yo no? espérome no? ya sabéis que no me gusta alargar estas cosas innecesariamente porque yo lo hago la juego a mi bola pero wow cuanta la caja conmigo eh? vale me da igual es que me da igual que me que me dejara de poner esto la verdad he caido vale espera vale hombre oe ee u Steven no hubale mira, he visto otra ahí he visto otra ya me he visto otra ya dejame girar la cámara coo.e no me mato ufff bambambambam vale vamos por aqui o бу скор quest o Hay muchas estrellas Pero ya tengo las 7 No, no, no Tengo 6, que digo yo, son gilipollas 7 y ya Y ya ¡No! Fui grabado, eh No sé, yo voy por aquí Es que ya no sé por dónde voy Es que el mapa es un poco lioso, ¿no? Tengo que decirlo Yo por aquí he venido Pero no vine por aquí Es que me encanta Me encanta cómo hacer Qué nervioso me he puesto ¡No! Joder Aquí tiene que haber otra Lo digo yo ¡Coño! Vale, tengo Tengo 6 O sea, tengo los 7 Me voy a enseñar, ¿no? ¡Todo guapo! ¡Todo épico, ¿no? Mira, ya tengo Me pone 7 de un portal Quedan unas cuantas por lo que veo Vale Eh, a ver Que veo mucho por aquí O por aquí abajo Que se puede ver Ahí hay una Al fondo Y me imagino Que ahí arriba del todo Hay otra No tengo ¡Ah, mira! Las puedo ver Desde aquí Bueno, vamos a pasar Al otro mundo A ver Oh, él es el final Del juego ¿Quién sabe? No creo, ¿no? Un gordo O sí ¡Ah, pues sí! Es el final del juego Vale Eh... Queda un logro Queda un logro ¿Por qué no se me ha Esto del logro? Queda un logro No sale ¿Cuál es? Por desgracia Qué pena, macho Porque me gustaría Me gustaría tener el logro ¿Sabes? Molaría bastante Bueno, gente Con esto de un bizcocho Yo creo que el otro logro Va a ser seguramente Con seguir todas las estrellas En el modo speedrunner Y... Y pista Eh... Voy a dejar esto Así Porque me gusta más el sonido El juego está bien Me parece bonito Plataformero Es un poco tosco A la hora de controlar Pero se entiende Porque es un muñeco de nieve Entonces tiene que resbalar En un mundo de... De hielo Aunque yo el speedrunner Hubiera dicho Que como que al ser Un muñeco de nieve Se deshice... Se empezará a deshacer Tiene que ir rápido Pero está guay Está guay Me ha molado el juego Gratis En Steam Recordar Y con esto un bizcocho Hasta mañana a las 8 Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!